Cuando miré este video creado por Inteligencia Artificial me llamó la atención esta imagen. ¿Acaso se salió de control la IA y ya se adelantó al futuro cuando Kendry gane el Balón de Oro? Dicho todo esto, empecemos con la primera novedad porque hoy estamos en modo trip. Javier Burray, es la convocatoria más criticada de los últimos tiempos, la verdad que cuando juega la selección en lo personal no me fijo de qué club tiene sino la calidad de jugador que está en la selección. La convocatoria de Burray no viene mal en la selección ya que es un arquero de los mejores en el campeonato local, lo que no estoy de acuerdo es tener dos arqueros extranjeros ya que Galíndez bajo su nivel en la selección. Recordemos que se dejó anotar un golazo por Leo Messi en el primer partido de eliminatorias y ni siquiera voló para la foto, yo al arquero Galíndez lo veo solo para su club, no para la selección, y hubiera sido bueno llevarlo a Burray en vez de Galíndez. Pero J, ¿cuál sería el tercer arquero entonces? La verdad que no hay que especular nada más, el reemplazo de Ramírez es Ortiz y no hay nada de nuevo, recordando que Ortiz era el tercer arquero antes que lo convoquen a Galíndez, pero bueno, afirmando todo esto y sacando una conclusión en lo personal, sí me gusta la convocatoria de Burray a la selección. Pasemos al tema Enner Valencia, es algo que no se entiende. ¿De verdad está lesionado? ¿O solo es que quiere estar tranquilo y ya no tener presión en la selección, recordando que la anterior fecha de eliminatorias fue muy criticado, incluso salió muy enojado de los Camerinos? Heiner, dentro de lo que significan las críticas, a veces en Chávez Severo, usted ya lo ha recibido en el tema bueno y malo, también pasó hoy en Catar y último hoy también que se le compite, ¿qué decías hablar de ello y de lo que significa la sentencia del interno? Estoy, te podría decir que estoy curado de eso, yo no me enfoco en eso, me enfoco en trabajar, tratar de ser una solución para el equipo. Sea como sea dio una oportunidad más a Leo Campana que la viene rompiendo en la MLS, pero será posible que despierte ese jugador de la MLS en la selección. Eso lo veremos en el próximo partido, pero como siempre, se les desea lo mejor a los convocados. Hablemos ahora de los ausentes de la convocatoria, la verdad que Gonzalo Plata debía ser convocado a la selección está con mejor ritmo siendo titular inamovible en su equipo en Catar incluso marcando excelentes goles. El siguiente que debía estar convocado es Jeremy Sarmiento, un jugador habilidoso, con gran remate y lo mejor veloz, dos tremendos jugadores que debían estar sí o sí en la convocatoria. Y jugadores que dejaría fuera de esta convocatoria serían, Carlos Grueso y Junior Sornosa, lo digo porque solo van por tener experiencia pero no rinden en la selección. Se imaginan tener esta alineación en la selección, sería un equipazo verdad. Déjame saber en los comentarios que te pareció esta alineación si estuvieran estos dos cracks ecuatorianos. Ahora pasemos a analizar esta convocatoria que la verdad está mucho mejor que las anteriores. Las cuatro nuevas caras de la selección, Oscar Zambrano, Javier Burray, Leonel Quiñones y Leonardo Campana, para mí están excelentes estas nuevas caras a pesar que Leonardo Campana ya ha sido convocado en partidos anteriores y no rindió, pero se siente que esta vez será diferente, esperando un gran nivel de todos los jugadores de la selección, como lo dije esta convocatoria está mejor que otras y se complementaría si estuvieran Gonzalo, Jeremy e incluso Méndez. Antes de continuar, no olvides en suscribirte y activar la campana de notificaciones en Jblogs, dale me gusta a este video y comenta. No esperes más, es gratis. Finalmente, voy a hacer una alineación con esta nueva convocatoria y me dejan saber qué les pareció, Burray en el arco para probar en qué nivel está, línea de cuatro compreciado, Incapié, Torres y Quiñones. En el mediocampo pongo línea de cinco con Zambrano, Mosies Caicedo, Johnny Aboa, Rodríguez y Kendri Paez para dejar en solitario a Leonardo Campana. Yo sé que a algunas personas no les parecerá que Burray vaya de titular pero sería bueno probarlo y saber en qué nivel está para la selección. También la titularidad de Oscar Zambrano se preguntarán por qué de titular si en liga no lo es, y la verdad que este jugador es diferente, es tipo Moises Caicedo y no lo quiero comparar pero tiene un nivel excelente, se imaginan esta dupla en la mitad de la cancha de la tri, la verdad que sería una muralla e incluso daría más salida al mismo Moises Caicedo para formar más ataque en la selección y así tener más posibilidades de gol. Hablemos ahora de Leonel Quiñones, pieza clave importante para Liga de Quito, no hay mucho que decir de Leonel ya que con la Copa Sudamericana lo ha dicho todo, es un jugador explosivo para su posición y un buen defensa, y no se diga de su zurda para lanzar los tiros libres, es un gran futbolista y reemplazará muy bien a Pervis Estupiñán, y terminamos con Leo Campana, un delantero muy alto y fuerte en lo físico, tiene gol, pero lo que le falta es más concentración en la selección. Esperemos que esta vez sea mejor acogido en la selección y que se rompa esos comentarios negativos de su recibimiento en la selección, si este partido logra llenar varias expectativas sin duda será el nuevo delantero de la selección, ahora pasemos a ver algunas imágenes de cómo está el grupo en la selección, se siente un ambiente de familia, y ese es el objetivo llegar a tener ese compañerismo y en la cancha salir a dejar todo por el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!